FEDERACIÓN Ustedes, en serio, crean lo que está sucediendo, son ganadores de algo muy importante. Realmente siento que todos amamos profundamente la fotografía, siento que todos nos esforzamos. La fotografía es una pasión que quiero convertir en profesión, nunca lo olvidaré. Seguimos. Cerca nos encontramos todos fue porque nos une algo. Y es la fotografía, es la pasión, es el amor, es el arte. El arte. Todos los días es como vivir la experiencia de cómo hacer una fotografía nueva. Es maravilloso tener el contacto, haber compartido con cada uno de esos seres maravillosos, apasionados por ese arte de la fotografía. Ir más allá, ver más allá, encontrar más allá. Me quedo con eso, me quedo con que soy una comunicadora visual y me gustaría seguir comunicando a lo largo de mi vida. Quiero seguir aprendiendo la fotografía, quiero ser fotógrafo profesional y quiero dar... Sé que hay mucho talento para dar, porque es mi sueño, ser fotógrafo, profesionalizarlo. Como volvamos a ver con los ojos de niño, ¿sabes? Volvamos a redescubrirnos, volvamos a dejarnos llevar y a sorprender por lo que día a día nos da el universo. Mi padre, sin quererlo, porque no era una persona estudiada, compró su primera cámara, porque era muy costoso y no había más recursos, pero él de vez en cuando compraba un rollo. Y ahí empezó un poco el trabajo con la fotografía. Eso de cerrar y poder ver la imagen ahí latente me parecía maravilloso. En el momento que yo tomo esa cámara, es como, ok, voy a hacer mis fotos, voy a empezar a contar otras cosas diferentes a la vida familiar. Y pues sí, sí, me digo, como un poder dentro de la familia también. Vino mi experiencia de estar en Taller 5, aprendí de un grande que fue el maestro Alejandro Álvarez. Y posteriormente vino a mí una cantidad de procesos maravillosos con una fotógrafa que me enseñó a amar la fotografía, que fue mi profesora Teresa Hernández. El hecho de ser fotógrafo de moda es porque realmente tuve un gran referente, que es Efren y Sasa. La única manera que uno tiene de transformar personas para la fotografía es siendo profesor. Esto no es una carrera de, voy a ver si hago unas foticos, no. Estamos trabajando para hacer fotografía. Es más largo el nombre, pero es realmente lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.